Tu hoja brownie llena tu hoja verde Para que veas como se siente Medicinal y juega con tu mente Y no te dejes Bueno que es la que hay mi gente ya tu sabes Directamente el de Black Noise De la manada Records Aquí la armonía tu sabes The Harmonix Haciendo cositas buenas y comerciales para todos ustedes Yo se que a ustedes les gusta el bailoteo Les gustan las cositas En esta ocasión estamos haciendo un poquito de reggae roots Que es un poco mas comercial tu sabes Para llegar a todo tipo de oídos Mi gente estamos con Impulse Que el hombre es el intelectual caballo No te voy a decir mas nada Y como yo siempre digo Yo no soy el duro ni le meto terrible Pero ando con los que le meten terrible Así que Tu sabes con quien ando caballo Con el Censa De Stripaputa Con el Emo Con el Yeyo Con Impulse Papi el Argeni cabrón Que ese hombre esta matando la web Así que no hay mas nada que decir Controversia food Sanguinario Otro hombre que esta dando De que hablarle en la manada Así que Nada papi La armonía aquí Trabajando bien fuerte Así que La gente de Chile Venezuela Colombia México Vamos a estar pronto por allá Ok Así que España Madrid Esa gente los queremos un montón Estamos por allá Vamos a estar sonando bien fuerte Y pronto vamos a estar visitándola Así que Nada con el presidente Con el Yeyo Con el Emo Y con el Impulse Ya tu sabes Estamos aquí en Black Noise Haciendo cositas buenas Manada record La que hay papi La pauta Twitter Los queremos a todo el mundo Oíste Full ¡Suscríbete! La pauta